El motivo de dirigirme a todos los seguidores que ha tenido durante estos años el Colegio de la Tomalla de la Seda y ahora el Museo, pues hacer un poco balance de lo que han sido estos casi 13 años que hemos tenido con una evolución que la verdad es que ha sido muy costosa, hemos trabajado muchísimo, pero creo que los logros son más que satisfactorios para el trabajo que se ha hecho y por supuesto en primer lugar pues dar las gracias a todos los colegiales que durante estos 13 años me han estado apoyando, a mi Junta de Gobierno que ha estado codo con codo conmigo en todos los logros que hemos hecho y la verdad es que bueno, cerramos una etapa, se cierra un ciclo y abrimos otro. Evidentemente para mejorar, porque serán otros tiempos diferentes a los que hemos vivido hasta ahora, pero yo creo que va a ser muy interesante la continuidad del Museo como un referente de aquí, de la Sociedad Valenciana. Cuando me incorporo en julio del 2009, la función básica que llevábamos ya con el anterior presidente mi buen amigo José Miguel Castilla, que desgraciadamente falleció muy temprano, pero ya yo estaba con él de vicepresidente y teníamos el trabajo común, la ilusión de restaurar el edificio. Y entonces ese fue el testigo y la bandera que recogí y nos centramos totalmente en buscarle la salvación del edificio, porque el edificio estaba en unas condiciones que se venía abajo y había que salvarlo. Y fue un periplo muy difícil, muy farragoso y realmente un poco frustrante porque no venían las soluciones, evidentemente. Y entonces, al final ya, gracias a la Fundación Hortensia Herrero, que nunca me cansaré de decir que ha sido el verdadero salvador del edificio y de la historia que este edificio cuenta y tiene, cuando realmente se logró que este edificio se salvara, y no es que se salvara, sino que se proyectara de nuevo a la sociedad toda su historia y todo el legado patrimonio sedero a través de un museo, para que fuera visible y que se pudiera disfrutar por todos los valencianos, que era, a fin y al cabo, la premisa número uno de la Fundación Hortensia Herrero y, por supuesto, la del colegio, que era lo mismo, la continuidad en el tiempo a través de un museo para contar esta historia. Cuando en junio del 2016, concretamente el 17 de junio del 2016, se abren las puertas inaugurando la rehabilitación del edificio y el museo es un antes y un después, evidentemente, de esta institución. Ese día es un día, yo creo que quedará grabado en letras de oro aquí en el colegio, porque nos implicaban dos cosas fundamentales. Una era la constatación de que esta historia de casi de más de 500 años iba a continuar y luego, bajo otro prisma diferente, que aparte de ser un gremio, como seguimos siéndolo, pero ya con la apertura del museo abríamos otra ventana muy diferente. Si este patrimonio no se proyecta a la sociedad como se ha hecho, no hubiera tenido sentido haberlo rehabilitado para tenerlo aquí dentro cerrado. O sea que realmente el museo creo que nos abrió una ventana importantísima para el futuro de la entidad y, sobre todo, también para la sociedad valenciana. Después de tiempos convulsos que en este momento estamos viviendo desde el inicio de la pandemia y ahora con esta guerra terrorífica que creo que está poniendo patas para arriba muchos elementos y muchos valores de la sociedad, el futuro en ese aspecto lo vemos un poco sombrío, yo lo veo un poco sombrío, porque lógicamente el museo tiene que vivir de los flujos turísticos, evidentemente, y claro, con estos problemas que está conllevando los flujos turísticos se han visto muy resentidos. Pero yo soy muy optimista porque, evidentemente, Valencia es una ciudad turística muy abierta y nosotros somos un granito que aportamos dentro de esa oferta turística que tenemos, esa modernidad con la ciudad de las artes y las ciencias, pero toda esta parte, digamos, histórica y antigua, como es esta parte que nosotros estamos aquí, como es el barrio Belluters y lo que ha sido el patrimonio sedero que tenemos, pues creo que formamos parte de ese tejido museístico que creo que a Valencia le da un plus en cuanto histórico y cultural para ese turismo y con la proyección del museo y en las condiciones que actualmente estamos, creo que vamos a dar continuidad en el futuro y hay que reforzar, bajo mi punto de vista, que el museo tiene que conectar más con la sociedad a través de actividades, a través de darse mucho más a conocer de lo que en este momento estamos dándolo, pero yo creo que, espero, soy optimista con el futuro del museo y con el futuro en general y bueno, no hay que dejar de reconocer que los tiempos son difíciles, pero que tenemos los mimbres suficientes como para tejer una historia como la tenemos tejida y sobre todo, lo más importante, que a través del museo la vamos a poder seguir proyectando desde 1477, que fue la fundación del gremio, va a proyectarse hacia el futuro, sin ninguna duda. Yo creo que se ha hecho un trabajo de introducción en la sociedad, importante, en divulgación de lo que ha sido toda la industria de la seda. Valencia ha recuperado sobre todo lo más importante que ha sido su cultura sedera, que la teníamos aparcada en un cajón y yo creo que desde que se inauguró este museo, esa cultura, esa historia, esa tradición está encima de la mesa y entonces lo que hay que hacer es que no decaiga y solamente desearle a este nuevo equipo que va a entrar, a este nuevo presidente que se va a hacer cargo próximamente, de que siga peleando como mínimo, como lo hemos hecho hasta ahora nosotros.